18 a 16 Cavoclo de 3 Triple Para contestar Aunque me parece que es 18 18, 18 Paragre le puntea en el tiro Ahí la recuperaba Sao Paulo, que rápido Que es el Sao Paulo, se viene el Inio Ahora para Marquinhos La pierde Marquinhos La recuperaba Quinza Wow, que lujo, que fantasía Para Leconso, Coconterri Un poco de Sebastián Acevedo también Ha tenido algún respiro Algún aire de buen juego Pero Sao Paulo Cuando quiso, en poco tiempo Un acompañante para el conjunto brasileño A la sede final de Río de Janeiro Está Toretta Para Sojo, tira de 3 ¡Perfecto! Estamos marcando Pedro, en pocas acciones Ya vuelve a sacar buenas distancias Lo que pasa es que ese ¡Uy! Ahora roba la pelota otra vez Sao Paulo ¡Marquinhos! Quinza de Santiago del Estero Ahí la mueve Sao Paulo Teirón Karner Tira de 3 Ahora triple Casi con la mirada displicente De la defensa de Quinza 11 puntos Ahora erraba El equipo de Sao Paulo Pero pierde la pelota Incomprensiblemente Quinza Y ahora va, 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 va ¡Caboclo! ¡Le entierra la volcada! ¡Caboclo! Validado por el árbitro Porque la falta era anterior Fíjate esto Esto es Ya lo vamos a recuperar a Pablo La tienes ojo Mal pase La recuperaba Ahora Marquinhos Quiere tirar ¡Qué doble! ¡Qué doble! Ahí vemos el robo Y es triple Y es triple Permite Que otra vez Sao Paulo Tenga la pelota Se mete Carnel Ahí Dos Más uno Para Tyrone Carnel Nacido en New York Ahí vemos al neoyorquino De Sao Paulo Pero claro No puede Ante las torres De Sao Paulo Y el que recupera la pelota Ahora es Terry Se va a levantar Terry Terry, 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 Terry Terry ¡Triple! ¡Triple! Para Quinza Triple Tyrone Carnel Ahora para Caboclo La saca otra vez Y está el tiro ¡Oh! ¿De dónde tiró? Tienes razón Como tienes razón Morzuzky Tienes razón Ahí está Caboclo Que le pareció increíble Encontrarse tan solo El rebote Ofensivo Que daba para Caboclo El tiro desde fuera ¡No! ¡Ahora sí! Terry Terry Carnel ¡Mirafa! Pablo Van a tener que chequear Si está Entregado Pues Se han entregado Una Cuchara Como se dice en la jerga Tanto El equipo del Sao Paulo Como el de Quinza Santiago del Estero Ha sido victoria ¿Qué? Tanto